Los estantes flotantes pueden ser una excelente manera de realzar y refrescar tu espacio. Ya sea que desees darle un cambio a tu dormitorio o baño, ellos pueden ayudar mucho. Pero no tienes que parar allí. Tal vez también quieras una solución para mantenerte organizado. Lo que hace que esto sea atractivo es que por menos de 10 dólares puedes crear tres estantes sin ningún equipo. Permanece atento que mostraré exactamente cómo se hace. Y antes de continuar aquí, una lista de lo que necesitas para construir sus estantes. Necesitarás una madera de 2 por 8 pulgadas por 8 pies. También un tarugo de roble de 36 pulgadas. En muchas ferreterías puedes cortar la madera a medida. Pero para los que tienen herramientas, solo necesitas masión a circular taladro, lijadora y una broca de media pulgada. Ahora quiero cortar esta madera en tres partes iguales. Pero como tengo una esquina astillada, voy a marcar y quitar eso primero. La longitud final de cada tabla será de casi 31 pulgadas. Y después de marcar el área, voy a agregar un soporte debajo de la base para atrapar la madera después de cortarla. También quiero comprobar la profundidad de mi hoja para no atravesar todo el soporte. Voy a levantar un poco la sierra para que apenas toque el soporte. Y usar una escuadra triangular es una forma rápida y sencilla de mantener la sierra recta mientras corta. Ahora repita el mismo paso dos veces más y obtendrá tres estantes. Ahora estoy usando una sección de tres pies de tarugos de media pulgada. Voy a marcarlo a cuatro pulgadas y deberías terminar con nueve piezas. Serán tres de estos por estante. Lo siguiente que haremos es marcar tres ubicaciones para los tarugos. Voy a marcar en medio y luego dos pulgadas en ambos lados. Luego desees encontrar el punto central de cada línea y poner una marca. Voy a tomar una broca de media pulgada y poner cinta alrededor. Y esto ya en la profundidad del tarugo. Puedes usar un destornillador, gilitz u otro para marcar el punto. Y esto ayudaría a que la broca se mantenga enfocada y no se mueva. Ahora solo repite el mismo paso para los nueve agujeros. Y mientras esto está fijado, continuamos lijando y limpiando esta área. Será más fácil taladrar primero el agujero y luego cortar la madera porque así todo estará perfectamente alineado. Usaré la ya que vino con la sierra circular para hacer un corte de una pulgada y media y fijarlo en su lugar. Y si tiene una sierra de mesa, este sería un proceso mucho más fácil. Y puedes seguir adelante y cortar también eso en su sierra de mesa. Y con esta demostración con la sierra circular, solo quiero asegurarme de sostener la sierra con las dos manos, si es necesario. Y tratar de controlar la sierra para que no se desvíe. Hay que marcar cada uno de ellos porque será fácil mezclarlos. También poner un punto para que sepamos qué lado va a dónde y qué pieza va a qué pieza. Utilizo la broca y tarugos de media pulgada, esto dificulta que los tarugos se deslicen dentro y fuera de los agujeros. Eso está bien para la parte trasera del estante porque lo voy a martillar. Pero para la parte delantera, voy a marcarlos y luego lijar esa sección. Necesitamos que la parte extendida del tarugo se deslice bastante fácil y la mejor manera de lijarlo es colocar un lado en el portabrocas de mi taladro y luego tomar papel de lija y sostenerlo en el lado del tarugo. Solo quieres asegurarte de que el tarugo se deslice dentro y fuera del agujero fácilmente. Simplemente repite el mismo proceso una y otra vez hasta que todos estén listos. Puedes pasar a lijar todos los estantes y también puedes redondear los extremos, utilizando una rebajadora o lijador. Voy a alinear los pedazos y colocar los pasadores guía dentro de ellos y los voy a martillar. Queremos asegurarlos en su lugar. Puedes usar pegamento para madera, pero creo que están ajustados y no lo necesitan. Como puedes ver el pasador se desliza muy bien y eso es realmente lo que estaba buscando. Simplemente repita los mismos pasos para los demás estantes. Lo que quiero hacer ahora es colocar estante en su lugar. Entonces voy a instalar el tornillo a través del tarugo y en la madera. Queremos que esto esté apretado, así que ponga una abrida en esta área aquí antes de perforar y avellanar el tornillo. Y aunque podrías agregar uno en cada sección de tarugas, creo que uno en el medio estaría bien. Para prepararlo para que tome el color, voy a usar acondicionador pre-intintado Minux. Para los que no están familiarizados con el acondicionador pre-intintado, lo que hace es ayudar a evitar cualquier mancha. Y después de que se seque el acondicionador, voy a lijarlo ligeramente y agregar la tintura. Hay algunas formas de aplicar la tintura. Mi técnica favorita es la técnica del paño, en la que solo la aplicas y luego la quitas con un paño. Y también me gusta usar la tintura en Minux. El siguiente paso para terminar el estante es poner una capa final y voy a usar un spray de poliuretano. Generalmente agrego dos o tres capas y dijo ligeramente entre cada una. Cuando se trata del poliuretano, puede usar la versión de pincel paño spray. Yo prefiero spray para un proyecto como este, porque es menos desordenado y no tienes que preocuparte mucho limpiar. El primer paso para montarlos es agregar algunos agujeros en el soporte posterior. Quieres nivelarlo y luego encuentra el perno en la pared. Luego haz una marca en el soporte posterior y en la pared. Si no tienes un buscador de pernos, puedes usar un tornillo en la pared como este, que tiene una capacidad de 50 libras cada uno. Y para acelerar el proceso queremos transferir la marca a las otras dos piezas de madera. Vamos a poner algunas cruces en ellas y perforar un agujero allí. Yo hago esta sección al ojo. Solo debes perforar alrededor de media pulgada, porque queremos que el tornillo atraviese la madera y la pared, pero no interfiera con el estante. Ahora vas a colocar la madera sobre la marca en la pared y atornillar en el perno. Nuevamente, si no tienes un detector de pernos, los atornillarás a un anclaje de pared. Ahora alinee el estante con el pasador y desvice para empujar en su lugar. Repite el mismo proceso para los demás y agregue el tornillo de seguridad. También puedes usar un trozo de madera para ayudarte a espaciar los estantes correctamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!